El Ajax eliminó al Real Madrid este martes en la Champions goleando 4-1 al equipo blanco en la vuelta de octavos del torneo continental, rematando una semana negra para los merengues que ven escaparse la temporada en 7 días. Los goles de Hakim Sijek, David Neres, Dusan Tadic y Lassone, llevaron al Ajax a los cuartos de final del torneo continental, sin que de nada sirviera el gol testimonial de Marco Asensio. En apenas una semana, desde que el miércoles pasado cayó en semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona, el Real Madrid se ha quedado sin opciones para esta temporada tras quedar descartado sucesivamente de Copa, Liga y ahora Champions que era su última esperanza. Conoce las obras que llevaron a Arata y Sozaki al premio Pritzker 2019 Los blancos perdieron además a Lucas Vázquez y Vinicius, dos de sus hombres más en forma, que salieron lesionados, ambos llorando, siendo sustituidos en la primera parte por Gareth Bale y Marco Asensio, respectivamente. La falta de puntería volvió a condenar a un equipo blanco que estrelló dos balones en la cruceta, y que echó de menos en la zaga a su sancionado capitán Sergio Ramos, acumulando su cuarto partido consecutivo en casa perdiendo. Los merengues, triple vigente campeón de la Champions, llevaban una década sin caer en octavos del torneo continental desde la temporada 2008 sobre 2009. ¡Suscríbete al canal!